bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo estamos enfocados a lo que es la asesoría educativa con temáticas relacionadas a la matemática y la física el día de ahora vamos a enfocarnos a física ya que en otros vídeos habíamos hablado del tema de matemáticas pero vamos a iniciar ahora con esta alternativa de temática muy interesante que a lo personal me gusta mucho porque el aspecto de qué la física es una ciencia que se puede comprobar se puede demostrar se puede verificar se puede analizar se puede palpar y eso hace interesante ya que acuérdense que la física está en todos los aspectos de la vida que conocemos y eso permite diversificar los temas que se pueden ver en este en este canal canal ph pues vamos a tratar de abordar desde temas sencillos hasta temas complejos como lo es la física cuántica la astrofísica que son otras áreas que hacen uso posiblemente de matemática un poquito avanzada pero vamos a tratar de inducir a aquellos que nos gusta esta temática como lo de física a tratar de investigar un poquito más y a tratar de comprender un poco más estas áreas bueno en esta ocasión vamos a hablar del tema específico relacionado a lo que es tiro o movimiento parabólico porque vamos a iniciar con esto es uno de los temas en la física que normalmente a la mayoría de estudiantes genera algún tipo de problema ya sea en su aplicación o en su entendimiento en relación a los conceptos físicos que se aplican entonces vamos a tratar de ejemplificar la teoría y para eso este vamos a hacer uso de algunas imágenes y de la pizarra que hemos ocupado en otras en otros vídeos para poder tratar de aterrizar lo complejo que a veces se vuelve la física y este fundamentar lo vea mediante comprobación y dar algunos tips que nos pueden servir para poder entenderlo de una manera más fácil bueno vámonos entonces vamos a acompañar vamos a comenzar a compartir bueno vamos a mostrar en pantalla creo que ustedes ya pueden verlo el concepto de movimiento parabólico o lo que decimos también este tiro parabólico si se fijan parte del hecho de cuando un cuerpo o una partícula se lanza con un ángulo de inclinación debido al efecto gravitatorio con ese que hay un efecto gravitatorio que va a hacer que ese cuerpo a medida va avanzando en el espacio va a tomar la forma de una parábola o de una semi parábola eso en esta imagen ustedes pueden ver la forma que tiene esa forma no varía o sea a no ser que sea afectado por un otro tipo de fuerza externa pero asumiendo de que es lanzada con un ángulo de inclinación va a tomar esta figura que como lo comentaba es semi parábola por eso se tiene el nombre de movimiento parabólico pero entendamos algo cuando para poder tomar esta esta este posicionamiento vamos a partir de que una partícula un elemento nace a partir de una velocidad inicial pueden ver que la velocidad inicial por ser uno o ser este una un vector tiene está esta connotación ustedes lo pueden ver es tangente al movimiento y por ser un vector acuérdese el vector tiene tres características tiene magnitud dirección y sentido la magnitud la vamos a comprender porque tiene digamos un un valor si es una velocidad lo vamos a identificar por metros por segundo o kilómetros por hora depende del del sistema lineal con el sistema métrico en el cual lo estemos midiendo pero para este caso la velocidad se representa por lo que es el desplazamiento respecto al tiempo entonces esa velocidad por ser un vector va a tener dos componentes ustedes lo pueden ver tiene una velocidad que es orientada en el eje de la sx y una velocidad orientada en el eje de la y según este plano lo estamos representando en el plano cartesiano ya que tiene dos dimensiones por lo menos para este caso y tiene un ángulo de inclinación vea que lo representamos ahí con la letra griega teta a partir de eso sale el vector sale se forma este vector que parte de un origen que lo representamos con la letra este esquema por cierto yo lo bajé de internet para que no me vayan a querer después decir por derechos de autor vea querer eliminar o algo pero no esa es la intención sino que es un esquema que encontré de fácil entendimiento para no estarlo haciendo yo este podemos ver que él a medida va desplazando el vector va a ir cambiando si se fijan al pasar punto ve el vector velocidad va cambiando en su magnitud lo interesante es cuando llega el punto c si se fijan es como la altura máxima que puede tomar este componente en este movimiento ahí es donde se va a dar la altura máxima pero qué pasa observa que la velocidad en 10 se vuelve cero sí porque es el último punto donde la velocidad va o sea que la velocidad lleva a venir disminuyendo a medida va acercándose al punto máximo pero la velocidad en x no va a cambiar la velocidad en el punto c que es la altura máxima la velocidad ahora el vector es totalmente horizontal y luego va a venir si se fijan va a comenzar a darse coincidencia con la parte cuando venía subiendo hoy en la parte donde va a venir bajando se va a dar el mismo fenómeno la velocidad al llegar al punto de va a tomar otra magnitud ya llegar al punto es que es el punto final que lo podemos ver acá la velocidad en el en e debería ser igual que la velocidad en a como lo decía si no es afectada por una fuerza externa qué pasa al llegar al punto es la velocidad va a ser la misma con la que inició entonces esto es de manera general todo porque toma esta forma como decía efecto de la gravedad ahora teniendo esto en cuenta y conociendo este concepto vámonos a la pizarra donde vamos a dar una explicación utilizando algunas fórmulas que nos van a permitir entender un poco más el concepto de tiro parabólico vamos compartamos la pizarra creo que ya pueden ver la pizarra bueno vamos entonces a tomar en cuenta el concepto que acabamos de explicar viendo analizando el plano aquí está el plano de x el movimiento es toma una semi parábola vamos a ponerle el inicio a y a la finalización b en este punto se va a dar lo que es la altura máxima exactamente acordemos del fenómeno que se da acá en este punto que es la máxima altura de la forma de la parábola que parece que esto se da debido al efecto gravitatorio o sea la gravedad que va hacia el centro de la tierra es debido a que o mejor dicho el fenómeno físico que se da que la velocidad en y en ese punto exactamente es cero y eso por qué porque exactamente en ese punto la velocidad es totalmente paralela al eje x entonces la velocidad en x es constante y la velocidad en y es solamente en ese punto ya que acuérdense que como va subiendo pero un punto donde va a dejar o la velocidad se va a convertir en 0 y va a volver a caer aumentando su velocidad hasta llegar al punto b con la misma velocidad que inició en el punto a ese es el proceso lógico a no ser que hay una fuerza externa que me afecte estos cálculos pero ya conociendo esto entonces vamos a desglosar por ejemplo en el eje en el eje x sucede el fenómeno que acabamos de identificar la velocidad en x la velocidad en inicio en x es constante por lo tanto la velocidad inicial en x va a ser igual a a la distancia que es x o sea que la distancia de todo esto que se va a desplazar de a a b vamos a llamar x x entre tiempo esto va a ser nuestra primera ecuación para el eje y ahora vamos a ver el eje y la situación es diferente debido al efecto gravitatorio va a actuar tal y como se describe en la caída libre en caída libre se dan tres fórmulas que son las que vamos a comenzar a analizar la primera es que la velocidad final en x es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo esta es la ecuación 2 la ecuación 3 es parecida a esta lo único que la vamos a escribir de la siguiente forma la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más más dos veces la gravedad por la altura esta es mi ecuación 3 y vamos a la última la última es la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y este sería la ecuación 4 ya tenemos todas las ecuaciones que vamos a necesitar para hacer cualquier cálculo por cierto, vamos a ver aquí un ejemplo para que se nos haga más entendible el desarrollo de cada una de estas fórmulas para poderlas aplicar en un caso concreto veamos una situación dice, se dispara una flecha con una velocidad inicial de 120 km por hora formando un ángulo de 60 grados con la horizontal se requiere determinar la altura máxima que toma y la distancia horizontal que alcanza bueno, ahí suceden, ahí nos dan varios datos vamos a comenzar a armarlo démosle forma vamos a ver aquí lo que sucede lo voy a plantear primero acá me dicen que hay una velocidad inicial yo creo que está muy claro la velocidad inicial y esa sale a 60 grados ¿verdad? entonces vamos a poner aquí estos datos la velocidad inicial dice que es igual ya se olvidó 120 a 120 kilómetros eso no puede quedar así lo vamos a transformar a una manera más fácil de calcular vamos a transformarlo de kilómetros por hora a metros por segundo ¿y cómo vamos a hacer eso? vamos a hacer la calculadora vamos a multiplicar 120 por 1000 ya que una hora son perdón, por 1000 porque un kilómetro es 1000 metros y eso lo vamos a dividir entre 3600 ya que una hora tiene 3600 segundos y eso nos da un equivalente de 33.33 así 33.33 así 33.33 así 33.33 o .3 metros sobre segundo ya tenemos la velocidad ya tenemos la velocidad y el ángulo que nos dan es equivalente a 60 grados con esto podemos encontrar ya que si se fijan esto es como la estructura de un vector podemos dibujarlo por acá el vector el vector velocidad inicial que lo voy a colocar acá va a estar compuesto miren por la velocidad inicial en x y por la velocidad inicial y esto partiendo de que sale con un ángulo de 60 grados 60 grados con esto ya es más fácil entender e incluso calcular acuérdense como es un vector que calcular la velocidad en y y la velocidad inicial en x empecemos con la velocidad inicial en x y eso va a ser igual observen al 33.3 multiplicado como es el lado adyacente si se fijan el adyacente es por el coseno se fijan y tendremos en x 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 José, y eso da 16.65 metros por segundo, ahora escribamos la velocidad de y, es igual al 33.3, multiplicado en vez del seno, ahora el seno, y esto nos da, veamos, 33.3 por el seno de 60, el seno de 28.8 metros por segundo. Ya tenemos los dos valores, en esto ya hicimos, por lo menos la introducción al caso, ahora y aún podemos ocupar que quiere estar fuera. Podemos observar que para obtener, lo que nos están pidiendo es la altura máxima, es lo primero que vamos a encontrar, vamos a colocar acá la altura máxima. Es lo primero que nos están pidiendo para este caso. ¿Cómo llamamos eso? Vamos a ocupar la ecuación 4. Ustedes pueden observar que la altura dice que es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos la velocidad inicial en y, tenemos la gravedad, lo que no tenemos es el tiempo. ¿Y cómo calculamos el tiempo? Pues tenemos dos opciones, ocupamos la ecuación 2 o la ecuación 3. La ecuación 1 no la podemos ocupar, porque tenemos muy poca información. Pero ocupemos la ecuación 2 que sale más fácil, debido a los datos que tenemos. Partiendo de ahí va a quedar que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y, menos la gravedad por y. ¿Por qué es menos si antes era más? Porque acuérdense que la idea es que cuando va subiendo va a contrasentido la gravedad. Como va a contrasentido por lo tanto, hay que cambiar el signo al caso de la gravedad. Ya teniendo este dato, hoy sustituyamos. Velocidad inicial en y, ya la tenemos acá, que es 28.8. 28.8. Y eso lo vamos a multiplicar, perdón, eso lo vamos a restar, que se dice, velocidad en y menos la gravedad que es 9.8 por el tiempo. 28.8. Y esto va a ser igual a c, a cero. Ah, aquí viene la estrategia. ¿Y de qué partida debe ser cero? Si se fijan la velocidad en y, en la altura máxima, porque eso es lo que nos vamos buscando, ¿cuánto vale? Cero. Ah, eso no lo habíamos observado. Entonces, esto, por eso todo esto es igual a cero. Ahora, si despejamos T, nos quedaría... T es igual a 28.8 dividido entre 9.8. Eso da 2.94. Ah, o sea que ese es el tiempo que se tarda en llegar a la, a la máxima altura. 2.94 segundos. Ya teniendo esto, ahora sí ya podemos ocupar la ecuación 4. La ecuación 4 que dice que la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, miren, menos, por lo mismo que explicábamos la ecuación de la gravedad, menos 1.5 de la gravedad por el tiempo cuadrado. Y esto es igual a la velocidad inicial en y, que la tenemos aquí, que sería 28.8 por el tiempo, el tiempo, lo que sería 2.94. menos 1.5 de la gravedad que es 9.8. Y eso multiplicado por el tiempo al cuadrado sería 2.94 al cuadrado. Veamos cuánto nos da esto. Ocupamos la calculadora. Sería, vamos a borrar estos datos. Sería 28.8 por 2.94. Eso nos da un total de 84.67. Y a eso le voy a quitar lo que está a la derecha. O sea, que sería, aquí abro un paréntesis para sustituir el valor. Sería, en vez de poner un medio, vamos a colocar a 0.5 por 9.8 por 2.94, pero al cuadrado. Y eso da, 42.32. Y eso da, 42.32. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora vamos a la segunda. En la segunda, lo que nos piden es el desplazamiento. El desplazamiento está más fácil. Ya que sabemos de que va con una velocidad constante, vamos a ocupar esa fórmula. Vamos a despejar x. x es igual, si ustedes observan la fórmula 1, es igual a la velocidad inicial en x por tiempo. Y la velocidad en x, aquí la tenemos que es 16.65. Vamos a multiplicarlo por el tiempo. Ojo, el tiempo, observemos, nos dio 2.94, pero también podemos observar lo siguiente. El tiempo que se tarda ahí de A al punto máximo es el mismo tiempo que se va a tardar del punto máximo hasta el punto B. Ah, en otras palabras, si de A al punto máximo se tarda 2.94, entonces de A a B se va a tardar el doble B eso. Por eso aquí hay que colocar en vez de T, bueno, vamos a colocar el T que es 2.94, porque se me va a tardar realmente. Pero como sabemos, el tiempo aquí se duplica, entonces hay que multiplicarlo por 2. Vamos a continuar a eso. Vamos a buscar la información. La diferencia se da 16.65 x 2.94 x 2, y eso da A eso lo voy a dar un total de 97 97.90 y aquí ya estamos con los valores para poder entender por lo menos hasta estos datos que hemos establecido para este caso bueno pudieron ver que el método de tiro parabólico no tiene no es complejo lo que requerimos es nada más entender los fenómenos físicos que se dan y las fórmulas necesarias para poder analizar matemáticamente los valores que se van obteniendo dentro del movimiento de tiro parabólico así que con este tema hemos iniciado ahora en el tema de física si les gustó este video por favor darle like no olviden suscribirse y tampoco olviden darle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y olvido que estamos compartiendo específicamente también en el área de lo que es la asesoría educativa por favor compártanlo y escríbanos por favor eso les pido eso les pido que nos ayuden en ese sentido escriban temas de interés que ustedes quieran conocer más que todo aquellos estudiantes que tengan alguna problemática lo podemos analizar, lo podemos demostrar y así ayudarles a resolver problemas que posiblemente les esté costando la forma o la manera de tratarlo de resolver así que de mi parte agradecerles a todos los que han visto este video y por apoyarnos en nuestro canal PH que cada día estamos tratando de fomentar el desarrollo tanto empresarial como educativo así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!